Bueno amigos, existen condiciones de salud que pueden prevenirse, entre ellas el virus de la influenza y aunque muchos piensen que la temporada pico pasó, oiga, no debe bajar la guardia, hay muchos casos que todavía ni se reportan tan siquiera. Ahora, sobre este tema dialogamos con el médico primario, Gregorio Cortés, principal oficial médico, a quien le damos los buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro al Amanecer, y sabemos que ahora que comenzamos el segundo semestre escolar, la población infantil es una de esas poblaciones que probablemente están más expuestas, ¿verdad?, a contagiarse con este virus. De hecho, sí, buenos días a todos. La influenza es una condición que está latente todo el año, en realidad. Como bien dices, en los niños es bien común y es uno de los focos principales de contagio, contagio, ¿verdad?, vertical. Esta condición es causada por unos tipos de virus, el tipo A, B y el C, siendo el A y el B el más común. Los síntomas que puede presentar son fiebre, tos, dolor de garganta, secreciones nasales, dolor bien fuerte en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos, debilidad, mucho cansancio, vómitos y en algunos casos diarrea. ¿Cómo se puede diagnosticar? Porque mucha gente, muchas veces, en cierto modo, no toma atención o dice, es un simple catarro, tengo la monga, pero podría tener complicaciones más severas. Definitivamente. El diagnóstico es algo bien sencillo. Toma quizás menos de 30 minutos hacer el diagnóstico y es con un palillito de algodón, con un swab, que se introduce en el área de la nariz. Se toma una muestra de esas secreciones y se analiza. Y esto nos da el diagnóstico de esta condición. ¿Quiénes son las poblaciones que están más en riesgo de padecer la influenza y a su vez recibir complicaciones que podrían llevarle hasta la muerte? Porque estamos hablando de que es un virus que ha mutado en los pasados años y que ha llevado a la muerte a decenas de personas en los pasados años. Sí, es correcto. Es un virus que uno no sabe qué es lo que va a traer en esta temporada. Todo el mundo con una edad de seis meses en adelante se debe vacunar. No importa si es enero, si es octubre, lo ideal es que sea a principios del otoño, pero ya se sabe que en dos semanas de haberse vacunado tenemos defensas contra este virus. Las personas que padecen de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, problemas renales, asma, toda aquella mujer embarazada también debe vacunarse. Empleados de la salud, muy importante que se vacunen porque están expuestos todos los días. Y aquellas personas que son envejecientes residentes en hogares de salud. Y lo importante es que se puede prevenir, que es un virus que se puede prevenir y que usted no tiene que llegar a complicaciones respiratorias porque a través de todo el año y más aún en esta temporada alta se realizan distintas ferias de vacunación, pero también la vacuna permanece gratuita para la población. Correcto. Por ejemplo, todos los planes médicos en la actualidad cubren la vacuna de influenza. Además, el Departamento de Salud tiene 177 centros distribuidos en 76 municipios en Puerto Rico que tienen disponibilidad de la vacuna de influenza. Así que no lo deje para luego. El momento es ahora. El teléfono que está en pantalla es para que usted también obtenga mayor información. Es el 787-735-4520 y tenemos obviamente también aquí algunos de los productos que usted puede utilizar para evitar y para prevenir el contagio, entre ellos la vacuna, pero también cosas que tenemos en la casa. Correcto. Y es algo tan sencillo como tener, por ejemplo, una mascarilla. Usted se pone su mascarilla, así evita contagio horizontal y vertical en todos los miembros de su familia, las personas con las cuales usted trabaja. También puede usar los clínex y, muy importante, el líquido antibacteria para las manos. O el lavado de manos que también es muy importante. Gracias, doctor, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Así que ya lo sabe, están disponibles las vacunas y lo importante es que lo queremos bien, lo queremos sano. Correcto.